Suelta cuerda el papalote Haz que gire más a prisa ese trompo de madera Y tanto que con sus vueltas haga girar a la tierra Que no te dejan las arañas sus telas en tu pasado No es bueno que el tiempo pase y lo deje todo a un lado Todo hablado Tu viejo calentoscopio aún guarda entre sus espejos Las figuras que buscaban adornar el universo Taca del viejo cajón, tus canicas las mejores Y échalas al pantalón, estrellitas de colores Que no te dejan las arañas sus telas en tu pasado No es bueno que el tiempo pase y lo deje todo a un lado Todo a un lado Todo a un lado No es bueno que el tiempo pase y lo deje todo a un lado No es bueno que el tiempo pase y lo deje todo a un lado